¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la edición 2020, es decir, la de este año de las 500 millas de Indianapolis que bueno, como dice aquí el título de este artículo noticioso, las 500 millas de Indianapolis siguen adelante. Bueno, después de muchos días de rumores, la organización ha confirmado que el evento está aumentando las medidas sanitarias de seguridad y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Roger Penske, quien actualmente es el promotor de la categoría Indicar y también el dueño de la pista Indianapolis Motor Speedway, lo tuvo muy claro desde aquel primer momento. Las 500 millas de Indianapolis van a seguir adelante si puede haber público presente. El evento más rentable o quizás el único verdaderamente rentable de cada año ha carecido de, estuvo careciendo de sentido sin fanáticos abarrotando lacradas. Bueno, por este motivo no se disputó en la fecha que estuvo prevista, sino que en una decisión histórica se retrasó al mes de agosto. Bueno, porque como sabemos, las 500 millas de Indianapolis de este 2020 van a ser algo especial por el hecho de que, por primera, porque esta será la primera edición en más de 100 años que no se disputa en mayo. Bueno, esperando a que las medidas anti-COVID-19 se relajasen lo suficiente como para permitir la presencia del público. Bueno, de hecho, el plan inicial hablaba de un nuevo retraso si finalmente no podría llevarse a cabo en el próximo mes de agosto. Nunca se ha hablado de una cancelación o de disputarse a puerta cerrada como se ha pasado con otras carreras de automovilismo en otros países. Bueno, pero lamentablemente superando el superado el tiempo de confinamiento, el COVID-19 está continuando en Estados Unidos, continúa muy lejos de estar controlado. Los contagios han aumentado día a día. Esto propició la aparición de rumores sobre sobre que Indianapolis podía confirmar la cancelación de las 500 millas de este 2020 durante esta misma semana. Bueno, también era cierto que algo se estaba cosiendo en el estado estadounidense de Indiana, pero jamás se trataba de una cancelación. Bueno, pero finalmente la INDICAR ha decidido aumentar la medida de seguridad para asistir a la competencia que va a tener lugar a finales del próximo mes de agosto, limitando el aforo al 25% de este mismo, mientras que inicialmente se pensaba en un 50% o incluso dos tercios de lo que ha sido habitual. La organización elaboró un extenso protocolo para las 500 millas de Indianapolis de este año, entre las medidas la reasignación de asientos para garantizar un distanciamiento suficiente entre los 100.000 asistentes a la competencia, implantando la obligatoriedad de usar el uso de mascarilla en todo momento, a pesar de que las tribunas están al aire libre. Bueno, desde la INDICAR ya han hablado de que quieren ser un ejemplo de cómo organizar un evento con la debida planificación, mostrando a todo el mundo que se puede ser cuidadoso y evitar que otro confinamiento o cuarentena masiva pueda tener un lugar. Bueno, y no hay peligro para los españoles Fernando Alonso y Alex Palú. Bueno, por lo tanto, no cambia ninguna cosa los planes tanto de los corredores españoles Alex Palú y Fernando Alonso, que van a ser los dos corredores de ese país, que van a estar presentes este año en las 500 millas de Indianapolis, siempre y cuando el piloto asturiano logre solventar todos los problemas que está teniendo para entrar a Estados Unidos, que en la actualidad presenta un alto número en restricciones, especialmente para personas con bandera de los países que han sido muy afectados por el coronavirus, como es el caso de España. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.